Entrevistas, música en vivo y las voces que vos querés escuchar. RTL, la radio que seguís eligiendo. Bienvenidos al banquete. Y lo que se viene aquí presentaciones en Neuquén Capital, vamos a darle los buenos días. Estábamos recordando haber hablado alguna vez con ella aquí desde la radio. Está en línea con nosotros, a ver si lo pronuncio bien, si no me va a corregir. Mari Tessler, ella es sex coach, live coach, creadora de Isabelina también. Mari, ¿cómo estás? Buen día aquí. Mario y Miriam, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo andamos, Mari? Bien, bien emocionada, feliz, ansiosa, expectante, con muchas, muchas ganas de estar ahí en Neuquén después de tanto tiempo. Volver al valle, al lugar donde nació todo, ¿no? Hace tantos años donde formé mi familia. Y bueno, nada, realmente muy emocionada. Mari, ¿dónde estás ahora? ¿Por dónde andás? Bueno, yo hace seis años que soy nómade, vivo por el mundo, no tengo casa fija, así que bueno, ya he vivido en 26 países del mundo. Ahora en este momento estoy en Buenos Aires, llegué hace tres días de Argelia, el último país que estuve visitando. Bueno, mis visitas por el mundo tienen un fin exploratorio de entrevistas también sobre el amor, el sexo, la felicidad, qué pasa en otras culturas, qué me pasa a mí misma también, atravesando diferentes situaciones, experimentando la vida. Me encanta el nombre, los estaba escuchando, decía el banquete, el banquete de la vida, ¿no? Como esto de poder servirse una mesa y elegir los ingredientes a medida que me voy conociendo, ¿no? De distintas maneras. Mariela, ¿y cómo es el tema este de, vos me decís que venís de Argelia, cómo es este choque de culturas por ahí, o capaz que no, con respecto al tema, un tema que siempre es tabú por más que estemos tan avanzados y nos creamos tan progresistas como el sexo? Guau, chicos, es fuertísimo. Fue muy fuerte estar ahí, de hecho, en un momento estaba ahí y decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Quién me manda a mí? Pero realmente para mí la exploración y la vivencia en primera persona es fundamental para poder compartir con todos ustedes justamente todo mi conocimiento y ver qué está pasando, ¿no? ¿Y cómo, qué les pasa, por ejemplo, en este caso, entrevistando mujeres en relación a su sexualidad, cómo exploran su cuerpo? Claro. Allá es, imagínate que van totalmente cubiertas, la virginidad es clave. Una mujer, por ejemplo, entrevisté, no sé, por decirte, una mujer, entrevisté de 40 años que no tenía marido, que no se había casado y que, por supuesto, nunca había tenido relaciones sexuales porque no se tienen una vez que uno se casa, ¿no? Al preguntarle si se había tocado alguna vez, cara de horror, ¿no? Como, ¿no? Imposible. Entonces, no tienen ningún tipo de conciencia de lo que es el placer, el disfrute, el disfrute de su propio cuerpo incluso, ¿no? De conocerlo. Y eso que Argelia tiene una influencia francesa muy grande. Uno piensa que el francés con el tema del amor y el sexo o la sexualidad debería imponerse frente a la religión y no es así. No, no, para nada, para nada. De hecho, bueno, hay muchísimo... Fue muy difícil incluso entrevistar a las personas ahí, me resultó bastante difícil, lo mismo que en otras partes del mundo, ¿no? En algunas zonas de Turquía, en algunas zonas que fueron fuertes, de Croacia, incluso pueblitos muy conservadores, en donde no se habla para nada de educación sexual, más que un preservativo, una idea de prevención, pero que, digamos, está como parece de otra época, ¿no? Como de la prehistoria, en donde hay que casi pedir permiso para sacarse un velo, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que sucede y además lo que le sucede a la persona con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, le decía, bueno, ¿y cómo haces para no pensar, no? En el placer. Claro. No sé, y la mujer me decía, bueno, las mujeres somos distintas de los hombres, yo pienso en otra cosa. O sea, claro, nunca experimentó nada, menos un orgasmo, menos nada, ¿no? Porque cero experiencia en cuanto a la relación con su cuerpo y con los cinco sentidos. ¿Y cómo estamos en la Argentina, Mariela? ¿Cómo estamos parados? En la Argentina, estamos, realmente hemos evolucionado muchísimo, vos pensá que yo empecé con todo este movimiento en Neuquén, en el 2007, pasaron 17 años, y realmente veo un cambio bien grande en lo que es a nivel argentina en cuanto a lo que es el disfrute, la sexualidad. Por supuesto que hay lugares, pueblos, ciudades del país que esto es muy relativo, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, con la historia propia también de cada persona, sus creencias, sus mandatos, sus prejuicios y demás. Pero, en relación a lo que es el mundo, no estamos tan atrás, ¿no? Como podría decirte, no sé, España está bien avanzada a nivel sexualidad, se habla con mucha libertad, de hecho, en muchas partes de Europa, por ejemplo, lo normal, entre comillas, es hacer toples en una plaza, por decirte, o caminar desnudo. Claro. Estar en una plaza, gente desnuda con gente vestida y nadie mira a nadie, nadie dice nada. Claro. O sea, en Berlín, que vos te pones algo en la cabeza y nadie te está criticando, digamos, hay mucha libertad de expresión, ¿no? Entonces, estos contrastes son muy interesantes, ver qué le pasa al humano, como ser humano, digamos, cuando puede expresarse y ser libre, y cuando tiene que taparse y no expresarse. Claro, esto tanto, Mariela, tanto en mujeres como hombres, porque uno cree que el hombre es el más superado, pero hay gente que también tiene unos rollos tremendos con el tema del sexo, ¿no? Totalmente, y además, el hombre, vos pensá que no es culpa, no es por echarle la culpa a nada, ¿no? Pero simplemente nuestra educación estuvo marcada por el porno, por las películas. Recuerda que no hace tanto tiempo, no hace tantos años, estaban las revistas en los kioscos con la banda negra esa tapando, ¿no? Vale, porque si ahora se lo ponen a pensar, no pasó tanto tiempo. No. Y entonces todo eso, incluso las películas, Disney, ¿no? El Príncipe Azul, y seguimos viendo esas películas como 50 sombras de Grey, ¿no? Que nos muestran el multimillonario, que nos va a sacar de la miseria y nos va a enseñar todo. Si se repiten esos cuentos, ¿no? De esperar a alguien que nos rescate. Y todos esos son mensajes, y además, también, mucho, las mujeres hemos sido educadas de un lugar muy del no. No te entregues rápido, cerrás las piernas, no demuestres placer. Entonces, venimos de una historia cargada, fuerte, que nos atraviesa a todas las mujeres de todas las culturas, en donde, antiguamente, se decía que una mujer decente, entre comillas, no podía demostrar placer. O sea, una historia femenina. Vos pensá que se hablaba de una enfermedad, o sea, que después se demostró que no existía como tal, ¿no? Pero estaba mal visto mostrarse deseosa, tener fantasías o querer tener relaciones. También es cierto, Mariela, que a medida que aumenta la expectativa de vida, porque yo me acuerdo, cuando yo era chico, mi abuela tenía 54 años, y para mí era mi abuela, y creo que para todo el mundo era mi abuela. Sí. Y era doña Lola para el barrio, y ella enviudó, y obviamente nunca más nada. Es que nos cuesta, nos cuesta mucho ver sexuados, bueno, ni hablar de lo que sería la tercera edad, ¿no? Claro. Es como que, no, mi abuela, ¿cómo va a tener relaciones? Pero el disfrute no tiene fecha de... Yo le, mirá, le he acompañado a una señora que tenga su primer orgasmo a los 73 años. ¿73? Sí, y me encanta, y me encanta que me haya contactado y que hayamos trabajado juntas, porque claro, fue como un despertar, que vos podés decir, uy, recién a los 73, y no, vamos, qué bueno a los 73 que pudiste disfrutar, y se empezó a abrir ahí la caja de Pandora, ¿no?, de creatividad, de abundancia, de alegría, de endorfinarse el cuerpo, porque de manera natural, ¿no?, lo que nos hace. Entonces, bueno, tanto, tanto para conversar. Marí, y en este caso con Sanar, Amar, Gozar, ¿es una charla? ¿De qué va este encuentro? ¿A quién está destinado? Bueno, sí, son dos horas, vamos a estar... Es una charla, es un evento muy especial, es un evento bien diferente, porque bueno, tiene, traté de compilar todo lo que más podía, sobre todo el conocimiento que estoy adquiriendo en todos estos años en relación a la felicidad, al amor, a la sanación, a la salud, al bienestar, no solamente en la vida íntima o en la vida de pareja, sino en la vida misma, ¿no? Claro. Cómo atravesar los miedos, cómo salir de la zona de confort, cómo conectar con nuestros deseos más profundos, cómo hacerlos realidad, cómo trabajar y abordar la abundancia en nuestra vida también, porque todos somos seres sexuados de que nacemos hasta que morimos, y la sexualidad está, digamos, relacionada con absolutamente todo lo que nos pasa en el día, ¿no? Imagínate que de pronto cualquier situación que te ocurra, incluso en la cama, contigo mismo o con una persona, cómo afecta en tu trabajo, cómo afecta en tus relaciones, en tu angustia, ¿no? En tu humor. El humor, tantas cosas. Entonces, por eso es que es un evento, yo te diría, como holístico, ¿no? En donde vamos a abordar todos esos pasos, vamos a hablar también, por supuesto, del amor, por qué, qué nos pasa hoy día con las relaciones líquidas, cómo conectar con otra persona, cómo unir el amor y el erotismo en la pareja, para que esa pareja, porque viste también en entrevistas en El Mundo, bueno, la pareja que para toda la vida nos enseñaron cuando éramos chiquitas, ¿no? Que también está cambiando eso, ¿no? Que también está cambiando. Entonces, ¿cuál es el paradigma de la pareja? ¿Cómo puedo tener una pareja saludable, una pareja feliz? Vamos a hablar de eso, de un matrimonio saludable, en donde nos respetemos y podamos también potenciar el deseo, que hay muchísimas consultas relacionadas con la falta de deseo, como que se fue la pasión, la pareja que está hermanada, que ya parecen más hermanos o compañeros de piso que pareja, ¿no? Mariela, y te hago una consulta, viste que hay una tendencia ahora del cama afuera, como que somos novios eternos y vos dormí en tu casa y yo en la mía. ¿Eso influye en el sexo? ¿Afecta? Eso es real. Vos sabés que sí, es una investigación mundial, a nivel mundial, ¿eh? Sí. Ya hace varios años, de cuál era la mejor forma de perdurar en el tiempo y de llevarte bien con tu pareja, y salió como resultado el... se llama Living Apart Together, que es como viviendo juntos, pero en casas separadas. Claro. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces la pareja no tiene su espacio individual, su espacio individual me refiero al espacio físico, mental, emocional, que es tan necesario, por eso también vamos a trabajar la pareja, es tan necesario como los proyectos compartidos. Claro. No es que porque soy pareja tengo que ser igual en todo, ir a todos lados juntos, yo no voy, ¿no? Por ahí leer un libro es un momento de intimidad. Totalmente, totalmente. Y es importante tenerlo, porque necesitamos de esa poquitita distancia. Vos pensá que el deseo es deseo de por sí, por su falta. ¿Cuándo deseas algo? ¿Cuándo no lo tenés o cuándo no lo tenés? Claro. Entonces, vamos a ver todo esto, a aprender todo esto, para justamente, a través del conocimiento y de la exploración de todo esto que tengo para contarles, podamos trabajar con ejercicios simples también, les voy a dar ejercicios también para que puedan hacer en el día a día, y empiecen ya a modificar su vida a partir de salir del evento ya con algo transformado bonito en su vida, ¿no? ¿Y tu público qué grupos de edades tienen? ¿Van chicos? ¿Van gente grande? ¿Van abuelas? Como decís vos, esta que tuviste vos, que va a querer ir todos los días. Siempre, siempre. Históricamente siempre, desde 20 años hasta 80 años siempre han habido en los eventos. Siempre. ¡Guau! Mujeres de todas las edades, incluso, si te pones a repasar artículos viejos del tupper sex y demás, siempre era madre, hija, abuela, a la misma reunión, hablando de eróticos, hablando de disfrute, hablando de placer, porque el disfrute no tiene fecha de vencimiento, no tiene edad, y es tan hermoso. Y no hablamos solamente del disfrute sexual, el disfrute por la vida, por cómo podemos hacer para disfrutar más nuestro día a día en el trabajo, en la casa, de qué no nos estamos dando cuenta, cómo podemos potenciar esos cinco sentidos y empezar a disfrutar. Entonces, bueno, es para todas las mujeres que quieran darse este regalo, porque realmente es lo más valioso que tenemos en la salud y el tiempo, y regalarse este momento para ellas. Y ojalá que podamos hacerlo y que cierren el año realmente sintiéndose orgullosas de sí mismas por haberlo logrado. Te hago una pregunta muy cortita, muy simple. ¿Cuál es el país que crees vos, que has viajado tanto, que sería el ideal? Vos decís, nosotros deberíamos estar como... Uy, bueno... ¿Los nórdicos? No soy muy amante de hablar por país, porque cada país se divide mucho según donde estés. Es decir, no es lo mismo estar, por ejemplo, en la capital de Croacia que en el pueblito. Claro, claro. ¿Por qué? Porque la capital tiene la influencia de los extranjeros, de otros países de Europa, etc. Entonces lo que sucede es lo mismo, no es lo mismo juntarte con alguien acá en Cava, que es juntarte con alguien en, no sé, en Entre Ríos, por decirte, cualquier lugar, digamos, un lugar random. Es muy diferente porque tiene que ver con la cultura, con la historia, con la familia, con los matos, con todo lo que sucede alrededor, ¿no? Entonces, pero sí hay cosas divertidas para comentarte, como por ejemplo, que muchas veces tiene que ver con el estilo de vida que se traduce en la cama. Por ejemplo, en Francia me he encontrado con muchísimos franceses que, viste que el francés son las 2 de la tarde y ya está pensando en qué va a hacer de cenar, y entonces va y busca un ingrediente, busca otro ingrediente, y qué voy a hacer de comida. Y es un poco como te cocina en la cama también, ¿no? Como despacito y a fuego lento. Mirá vos. Un condimento acá. Entonces es muy divertido ver cómo muchas veces el estilo de vida se traduce a la experiencia después del juego en la cama. O sea, es una suerte de seducción cotidiana todo el día. Algo así, algo así. Pero también, obviamente, hay personalidades, ¿no? No podemos generalizar, pero muchas veces la forma de vivir, por ejemplo, no sé, una persona de Nueva York que anda todo el día a mil, ¿no? Claro. Como que no tiene tiempo y come todo rápido y comida fast food y demás. En general, son personas, y vos haces una estadística, son personas que son más de palo y a la bolsa, por llamar de alguna manera. Claro. En la cama también funcionan de esa manera, como pim, 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 vamos. Bueno, entonces es muy lindo ver también cómo el estilo de vida va modificando también tu forma de ser en cuanto a lo que es la experiencia en la cama. Claro. Marí, la verdad que un gusto poder charlar con vos nuevamente, recibirte también aquí en el Alto Valle después de tanto tiempo. Así que vamos a decirle a la gente y recordarle que las entradas todavía se pueden comprar anticipadamente en entrada1.com para la presentación que vas a estar realizando precisamente aquí en la capital neuquina, en el Casino Magic. Sí, este viernes, falta nada. Nada. Las espero con mucha ilusión. Va a ser un evento único. Ustedes saben que empiezo ahí la gira, empieza Neuquén en el Valle. Así que, bueno, con mucho amor espero darlas por ahí y, bueno, y compartir este momento tan hermoso. Gracias, Marí, por tu tiempo como siempre. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Marí Tesler, bueno, sex coach, live coach, me acordaba de ella, hoy hablamos fuera de aire con vos, Mario. Acá me hicieron muchas entrevistas. Vino muchas veces a la radio, ¿verdad? Que traía mucho material también. Y andaba con el Tapper Sex, que en ese momento, fíjate cómo cambiaron las cosas. Sí, sí, sí. En ese momento yo creo que en el diario le habían hecho una nota y estaba todo el mundo revolucionado con el Tapper Sex. Que era una novedad y esto pasó hace nada. Nada, nada. Siete, ocho años. Sí, como mucho. Bueno, me parece que está bueno. Muy buena, muy buena. Realmente, bueno, una oportunidad para verla aquí. Te encargo el orgasmo de la abuela de 76. Las historias que tendrá, me imagino. No, debe tenerla. La cantidad de historias que debe tener. Bueno, el viernes se presenta en el Casino Magic. Las entradas las podés conseguir todavía en entrada1.com para todos aquellos que quieran asistir. Nos traemos que despedirnos, traemos mucho más tiempo en las ocho, en los controles. Y puede estar aire, siempre se pasa hablando esto. Lo extraño la Villa Alba. Bueno, podés venir cuando estés ya también. Por supuesto. Podés venir tranquilamente. Yo soy Isabel a casa. Yo me tomo el día y vos venís y la acompañamos. Bueno, tampoco. Gracias, Mario. No, gracias a vos. Hasta mañana. Buenas tardes. Cuídate del calor, hidratate mucho. Mucho, mucho, mucho. Por favor. Nos vamos a despedir con la señora Fabiana Cantillo. En este caso, una tregua. Hasta mañana, 10 de la mañana. Entrevistas, música en vivo y las voces que vos querés escuchar. RTL, la radio que seguís eligiendo. Bienvenidos al Banquet.